Vamos con el resumen de este partido que en el primer tiempo se mostró bastante parejo, sin muchas situaciones de gol en ambos equipos, la más clara y la única de León, este penal que asume Caleira, que no se entiende, bueno que se entiende, que termina fallando, tal vez echa el cuerpo muy para atrás, termina fallando esa oportunidad clarísima y llegaría también en la única que tuvo el equipo de Real Gasilazo, que es a través de una pelota parada, Succi, que ataca muy bien el balón, que logra desprenderse de su marca y con un cabezazo fuerte aprovecha el buen servicio de Ramos, luego en el segundo llegaría rápidamente nuevamente un desequilibrio, Aliaga suelta la pelota, intentan dipando anotar el balón, Lojas cierra bastante bien y en el rebote encuentra la pelota este Rodríguez para pegarle de pierna izquierda y pasar el balón por entre las piernas nuevamente de Aliaga y generar una distancia, una diferencia en el marcador que no se reflejaba en el juego, hoy día no había esa diferencia en el juego entre ambos equipos, luego descuenta el León de Huánuco que tuvo un mejor segundo tiempo, que fue superior incluso al Real Gasilazo en la etapa complementaria y a través de Hidalgo llega este muy buen gol, este remate seco fuerte, que deja sin ninguna opción al arquero Goyeneche. Un resultado que no es justo, sin embargo es real, gana el Real Gasilazo.